Hola a todos, muy buenas tardes, días o noches, vamos con la información, en esta ocasión vamos a hablar del complot que han hecho el señor Mark Zuckerberg y el señor ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, precisamente en el noviembre del año pasado. Lo curioso de todo esto es que Donald Trump dice en varios textos comunicados y demás que Mark Zuckerberg iba a su casa, iba a la Casa Blanca, entraba, cenaba con él y le decía que él era el mejor hombre que había en el mundo. Que mejor dicho para Mark Zuckerberg no existía otra persona mejor que Donald Trump, pero por delante le decía una cosa y por detrás al parecer hacía otra. Unos correos electrónicos que salieron a la luz recientemente muestran que en el periodo previo a lo que ocurrió en noviembre, el tema electoral de noviembre, el señor presidente Joe Biden y algunos altos funcionarios de la Casa Blanca y de la campaña que él presidía, pues lo que hicieron fue ordenarle a Facebook que silenciara a Donald Trump, el presidente en funciones en ese momento de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Pues en los correos electrónicos dice que la misión en este caso era que Facebook no pudiera o cada vez que nombraran a Donald Trump, pues esas publicaciones no tuvieran el alcance necesario y no llegara a la mayor cantidad de personas como debería ser. El Partido Demócrata estaba tan desesperado para obtener o para ganar la presidencia de Estados Unidos que fingió estar preocupado por la supuesta retórica violenta y la supuesta desinformación procedente de las cuentas de Facebook de la campaña del presidente Donald Trump. Esto dio lugar a un aluvión de quejas durante años por parte de Biden, o sea, lo prepararon durante muchos años en donde estaban hablando de que tenían que bajarle al tono en Facebook y demás, y los operativos demócratas en un intento de censurar al presidente Donald Trump y controlar la narrativa en la red social más grande del mundo. Esto quedó publicado en el diario TheGetWayPunding.com que informó que un hacker demócrata, Timothy Durigan, un lazarillo de Biden encargado de señalar a las conversaciones de Facebook, dijo lo siguiente. Facebook es la zona cero de la gran mentira y la insurrección del Capitolio. Facebook eligió poner la desinformación electoral frente a millones de estadounidenses, relajó sistemáticamente sus reglas del líder de la insurrección, Donald Trump, y proporcionó una plataforma de organización para los supuestos insurrectos. En uno de los correos electrónicos enviado a un alto funcionario de Biden el 22 de septiembre, lo gracioso es que él habla de insurrección cuando eso no había ocurrido, exigía la eliminación de un video de Donald Trump Jr. en el que hablaba de los votos por correo. Ese video lo vimos y lo pasamos en este canal. El hecho es que este video siga en la plataforma y se utilice para reclutar una especie de cito, ejército para el esfuerzo de la seguridad electoral de Donald Trump. Entonces ellos lo que querían era censurar y acallar todo lo que estaba ocurriendo en noviembre con el tema de la elección del presidente de los Estados Unidos y pues al parecer lo lograron en una campaña sistemática que hicieron desde muchos meses antes porque sabían que esa era una de las plataformas más importantes de comunicación del presidente Donald Trump. Pero Facebook no podía sancionar la cuenta, no le podía quitar la cuenta a Donald Trump hasta que no hiciera algo supuestamente incorrecto, pero sí podían quitarle el alcance a esas publicaciones, que las publicaciones no llegaran a todo el mundo y además podrían quitar algunas publicaciones que no fueran convenientes para el señor Joe Biden. La censura de Facebook, la traición de Mark Zuckerberg sobre el presidente Donald Trump pues se ve aquí reflejada. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios qué piensas de este señor Mark Zuckerberg y su alianza con el demócrata Joe Biden. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá y chao.